Vino acompañado de su sobrina Camila, lo mencionamos a él porque obviamente Camila es menor, pero obviamente él está aquí sintiendo el consentimiento de que ella pueda hablar. Gracias a los dos por venir, ¿cómo están? Bien. ¿Qué te pasó Camila? El viernes a las 20 horas yo tomé un remis, de remisería a Varadero. Ajá. Y bueno, me subí al remis y el remisero me empezó a decir que me veía cara conocida y yo le dije ¿de adónde? porque no lo conocía. ¿Dónde lo tomaste el auto? Chala. Ajá. Y me dice, te veo cara conocida, yo le digo ¿adónde? porque no te conozco. Y me dice, dice ¿cuántos años tenés? 18, 19 años, dice. Le digo, no, tengo 15 años, dice, porque con el cuerpo que vos tenés, dice, parecés de mami, dice. No, le digo, tengo 15 años, dice, si yo te viera por la calle puedo llegar a ir preso. Y me dice, si me decís que tenés novio te bajo acá en la esquina. ¿Todo eso te decía en el recurso del viaje? Sí. ¿Vos ibas a sentar atrás? Atrás. Ajá. ¿Y? Y cuando yo llegué a donde yo tenía que llegar, que le pagué todo, me dice, ojito, ojito, cuando yo le entregué la plata para pagarle. Ajá. ¿Cuando llegaste a destino? Sí. ¿Ojito, ojito te decía? Sí. Porque vos le manifestaste a donde ibas. Sí. Ajá. ¿Y él te decía, ojito? Sí. ¿Intentó algo más, además de los dichos? No, no, después me preguntó cuántos años tenía mi novio. Ajá. Y esas cosas. Qué bárbaro. ¿Intentaste bajarte antes? Porque digo, imagino lo que fue el trayecto en el viaje y con una situación así. Sí, sí, me había puesto nerviosa porque después me dice, me dice, es mejor que dejemos la conversación acá. Y yo le dije, es mejor que bajes. Sí, porque le digo, me estás poniendo incómoda, le digo, y me voy a bajar acá en la esquina, le digo. Me dice, mejor dejemos la conversación acá. Qué bárbaro. Y cuando llegaste a destino, ¿contaste lo que te había pasado? Sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Pudiste ir a hacer, erradicaste alguna denuncia? Sí, sí, recién venimos de la comisería, fuimos hasta la remisería, hablamos hoy con los que estaban en la remisería, pero como es de turno noche, me pidieron el número para después ir a hablar con el dueño de la remisería. Ajá. Porque justo el que me había llevado estaba en un viaje. O sea, ¿pero vos recordás el vehículo? ¿Recordás? ¿No sabés qué persona eran? No, sí, era uno gordito, emborochito. Ajá. Y yo le dije al de la remisería y me dijo que es de turno noche, que son los de turno noche. Pidieron el número, todo, para después ir a hablar con el dueño de la remisería. Sí, yo lo llevé. Ayer me encontré. ¿Vos te enteraste de esto ayer? Ayer me encontré. Ajá. Le voy a hablar con el dueño, que era el dueño de la remisería, le voy a preguntar, ¿y Kiki, vos señalame quién fue? Le decía que no estaba. Si no, no sé lo que podía haber pasado. Walter, ¿qué te dijeron en la comisaría? En la comisaría me dijeron porque ella es menor, tiene que ir con la mamá. Así que ella ahora, en la PES, que se llama acá de la RAI, lo busca a la madre para que haga la denuncia. Porque tiene que estar la madre. ¿La primera vez? La primera vez que me pasa. ¿Que te pasa una cosa? Sí. Y venimos a hablar para que no le pase a otra chica igual. Porque ese remisería no puede estar ahí. No puede trabajar en ese remisería. ¿Insinuaba algo más de los dichos? No. No, solamente me decía que me había cara conocida y esas cosas. Y yo espero que el dueño de la remisería me llame. Porque yo dejé el número de teléfono para que me llame. ¿No estaba el dueño? No estaba, estaba de viaje. Supuestamente los que estaban ahí me dijeron, nosotros le vamos a contar a la chica que está prontamente ahí mediante que toma los pasajes, le va a decir que me llame. Para el resto de los compañeros, ¿cómo lo tomaron cuando ustedes fueron con esta situación? Como un balde de agua para ellos, para mí. Porque el muchacho que estaba sentado ahí me dijo, sí, la verdad que sí. La verdad que no sé. Y yo le dije directamente, ahora voy y hago la denuncia. Y porque me dije, capaz, supuestamente le decía, capaz que quieren que el dueño hablara conmigo primero, después que hagan, no, no, yo primero, ahora voy a hacer la denuncia y que por favor el dueño me llame. ¿Utilizás siempre la misma empresa de remis o te manejás en remis? No, solamente cuando tengo que ir a circo, aparte es lejos y esas cosas. Ajá. Pero digo, ¿y solés usar la misma empresa de remis o usás otros remis? No, la misma empresa. ¿Y esta es la primera vez que te pasa? La primera vez que me pasó. ¿Ya había, este sujeto te habías llevado en alguna otra oportunidad? No, 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 la primera vez que me lleva. No se puede creer. No, no se puede, yo no lo puedo creer lo que le dije. Yo lo quise venir a decir porque como a mí me pasó, no me gustaría que a otra chica le pase lo mismo. ¿Tuviste miedo? Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? No sé, que me iba a llevar para otro lado y no para donde yo tenía que ir. Ajá. ¿No intentó en ningún momento desviar el camino? No, no. O sea, te conoces el recorrido de memoria, digamos. Sí. ¿Hablaba con alguien mientras iba o solamente con vos? Digo, no utilizaba el teléfono. No, no, solamente con el mío. Solamente con vos. ¿A qué hora fue esto, Camila? A las 20, 20 y 40, por ahí. O sea, digamos, un horario normal, ¿no? Sí. O sea, el horario no justifica absolutamente nada, ¿no? Pero, digo, con una situación de estas características donde uno cree que sube a un vehículo que es seguro, ¿no? Juan, si vos lo volverías a encontrar, te acordás de la cara del chofer. Sí. Sí, sí, por eso. Por eso yo la llevo a la remisería para que me diga a ella quién era el remisero que la llevó. Decí que no estaba, porque era de turno anoche. Yo por eso te digo que no estaba, no sabía que lo podías haber pasado a esa hora que yo fui con ella. ¿Hablaste con tu grupo de amigas? ¿Les contaste esto que te había pasado? Sí. Ajá. ¿Y ellas qué te dijeron? ¿Alguna le había sucedido algo similar con la misma empresa de remis? No. No. La verdad que es increíble, ¿eh? Es increíble. ¿Qué esperás de todo esto, Camila? Y que hagan algo, que lo saquen de la remisería. Porque como a mí me faltó respeto, quién sabe, capaz que el día de mañana pueda llegar a hacer otra cosa con otra piba que tome el remis. Qué bárbaro. Yo les agradezco a los dos que hayan venido. No, muchas gracias. No, 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 para escucharlo. Por favor, y sobre todo tu valentía también, ¿eh? 15 años tenés. Sí. Tendré que atravesar una situación así. Y bueno, y que por supuesto te den la contención necesaria en la comisaría de la mujer, ¿eh? Para que puedas erradicar tu denuncia y ni hablar de que puedas contar todo lo que te sucedió. Sí. Y que esto se investigue sin dudas, ¿eh? Gracias, Camila. Gracias a vos. Gracias, Walter, por haber venido. Una chica de 15 años denunciando este caso. Ahora, es una cosa increíble lo que ella contaba recién. Que vayas arriba de un remiso, un auto de alquilero, como quieras llamarlo, y que tengas el miedo a que el auto se desvíe y te lleve a otro lado. No, no puede ni ella ni nadie estar así, porque supuestamente llamó a una agencia de confianza. Y seguramente el dueño se va a enojar, porque, viste, cuando nombrás la remisera se enojan todos, pero son todos malos. Pero deberían dar respuestas. Deberían dar respuestas y pedirle las disculpas del caso, porque uno viaja porque necesita el viaje, porque necesita acercarse hacia otro destino. Pero además también porque empañan al resto de los que laburan de esto. A ver, ella podría haber ido caminando, pero ¿qué dice? Voy en remis, voy más segura. Sí. Pero además digo para el resto, ¿no? De los que laburan honradamente de esta profesión. Exactamente. Uno confía en la persona. Sin duda. Y muchas veces son conocidos. Pero de ahí a que la persona vaya con miedo arriba del auto, pensando que lo van a llevar a otro lado. Si la gente de este remis, de remis varadero, como él ha dicho, quiere hacer su descargo, por supuesto, con todo gusto. Nosotros estamos aquí para escuchar a todos, pero me parece que esto se deberá tomar cartas en el asunto, porque lo que acaba de reglatar esta chica es muy delicado. Digo, más allá de que no pasó más de las palabras, pero las palabras tienen una carga importante en cuanto a el acto en sí, que le tocó vivir dentro del vehículo. No puede viajar alguien con miedo arriba de un auto. Totalmente. No puede viajar con miedo. Porque aparte, así hubiese viajado con esta persona, le hubiese preguntado, ya se fue, desvió el camino, iba para otro lado. Con lo que le dijo, que contó acá. Buen peso le dijo. Puede ir a donde sea, para eso tomó un remis. Para eso tomó un remis. Y que igual te agradezcamos que no lo encontró. Es lógica la bronca de su tío, ¿no? Yo cuando lo vi, realmente llegó a la radio y me dice, les vengo a contar porque lo que nos pasó no lo puedo creer. Y cuando ella nos relata todo esto, realmente increíble. Realmente increíble. Le pasó el viernes por la noche. Separamos y completamos acá. Actualidad, música y voz. Hasta las trece, en tu radio. Contacto directo con Daniel.